¿Qué melodía? Qué suave y nuevo día, qué sensaciones, qué ruido de emociones Qué hambre de mundo, encuentro de candores, calles vacías, domingos a montones You got it, oh baby you got it La isla es nuestra, montamos nuestras tiendas, con la conciencia abrimos nuevas sendas Es importante, reconquistar el monte, y junto al fuego, fraguernos horizontes You got it, oh baby you got it Y las miradas que nos llenan de esperanza, y la creencia en la amistad como conquista Y traspasar la fantasía y recrearse, y confrontarnos y limar las diferencias Andar es nuestro lema, pisar este planeta es abrir un surco en el vacío Un hueco en la memoria y luchar contra la indiferencia, contra el olvido mismo Y anda, y anda, y anda, y anda You got it, oh baby you got it Oh baby you got it ¡Oh, baby, you've got it! ¡Oh, baby!